En la plaza de Doña Elvira, que es donde nos encontramos, a la izquierda veremos la calle Vida y a la derecha la calle Gloria. En la esquina de la calle Gloria vemos esta preciosa casa. En ella es donde Zorrilla se inspiró para colocar la casa de Doña Inés, la de Don Juan Tenorio. Por esta misma esquina nos adentramos en la calle de la Gloria. A mitad de la calle aparece un coquete rincón, el rincón del beso. Es un antiguo rincón del beso muy peculiar, puesto que antiguamente, al no haber alumbrado público y estar prohibido ciertas demostraciones de afecto en la calle, las parejas de novios y amantes buscaban aquí un rinconcito para poder besarse. Con los ojos cerrados, mmm, y cuando por fin los abría, se daban cuenta que estaban en la Gloria. Sí, sí, en la calle de la Gloria. Y si ahora nos giramos, alto. Maravillosa calle con impresionante azulejo. Es la calle Pimienta. Calle de la Pimienta. En esta calle de la Pimienta encontraremos la casa del Torero, donde vivió Currito de la Cruz. La casa del maestro Bandarán, azulejo de Santa Justa y Santa Rufina. Por cierto, la estación de trenes de ferrocarril de aquí de Sevilla recibe el nombre de Santa Justa en su honor, al igual que el pueblo de dos hermanas. Es famosa la anécdota donde un señor va a comprar un billete de trenes y en una estación delante de él hay una persona que pide un billete para dos hermanas y cuando le toca a él, le dice al de la ventanilla, mire, pues yo quería un billete para un padre y un hijo. Imagínese la cara del vendedor. Bueno, pues en la calle de la Pimienta recibe el nombre debido a una antigua leyenda de un judío que oraba a Dios y siempre le pedía. Siempre le pedía y decía que era muy desgraciado porque le faltaba de todo. Entonces este judío tenía un amigo y el amigo un día le comentó que no debería de pedir tanto a Dios, pues tenía la suerte de tener trabajo, salud, dinero y una familia. Al darse cuenta al judío lloró y lloró arrepentido de haber sido totalmente injusto con su Dios. Pues Dios, al ver que su arrepentimiento era verdadero, lo agració con convertirle cada una de sus lágrimas en una semilla de pimienta. Hay que tener en cuenta que la semilla de la pimienta en aquella época era igual de cara como las preciosas especias que venían de las molucas. El judío plantó esas semillas y de ahí nacieron árboles de la pimienta. Bien, pues uno de esos árboles estuvo plantado en esta calle y de ahí viene el nombre de la calle de la pimienta.